Buenos días, este trabajo lo hemos denominado Preguntas y desafíos para la salud colectiva, reflexiones desde las ciencias sociales. Fue elaborada en autoría con Nora Eugenia Muñoz y Gloria Marcela Gómez. Antes de iniciar, queremos hacer público nuestro agradecimiento al profesor Gustavo Arango, maestro, colega, amigo, quien con sus aportes desde la sociología contribuyó a la estructuración del seminario de ciencias sociales y salud de la maestría y es inspirador de muchas de las ideas que voy a presentar. Asimismo, quiero recordar que por estos mismos días la maestría de la UAM Xochimilco en México, primer programa universitario que ofrece un programa de formación pensado desde la propuesta latinoamericana de medicina social, celebra 40 años de existencia. Estamos en las celebraciones. Queremos entonces partir del reconocimiento a los colegas de México, quienes iluminaron también este programa en Colombia. Bueno, acerca del sentido de esta presentación. Consideramos que reflexionar sobre la práctica es una tarea que todos debemos emprender de manera sistemática, como criterio fundamental para verificar la pertinencia de las propuestas y como eje de modificaciones que el desarrollo histórico exija. En este sentido, la conmemoración de los 20 años de la maestría en salud colectiva de la Universidad de Antioquia es una buena oportunidad para detenernos e intensificar ejercicios que nos permitan mirarnos, mirar, dejarnos mirar para aprender el camino recorrido y potenciar el horizonte de posibilidades que fortalezcan la salud colectiva. Como señalé al principio, esta ponencia fue elaborada con las colegas, somos egresadas de ambas maestrías, tenemos trayectorias profesionales distintas, las tres hemos sido profesoras del Seminario de Ciencias Sociales de la Maestría de Salud Colectiva y es desde esta práctica vivida que compartiremos las reflexiones que afloran del trabajo con estudiantes, profesores, egresados y del diálogo con otros que se ubican en espacios distintos al mundo académico. Inicialmente, queremos trazar algunas líneas acerca de la configuración de la salud colectiva tejida desde las ciencias sociales y posteriormente, a manera de supuestos, esbozaremos dos tesis sobre aquello que consideramos desafíos para la salud colectiva hoy. Acerca de la salud colectiva, pensamos que reconocerla como proyecto académico y político pasa por afirmar que uno de los ejes diferenciadores de esta apuesta es la incorporación de las ciencias sociales, especialmente aquellas que se inscriben en la corriente sociocrítica, porque ello permite ampliar las maneras de pensar y acercarse a la realidad desde otras posturas epistemológicas, con sus repertorios teóricos y metodológicos en aras a la comprensión, transformación del proceso salud-enfermedad- atención, entendido como proceso social. Por tanto, histórico como bien lo han promulgado autores como la doctora San Cristina Lauret, el profesor Jaime Brey, Eduardo Menéndez, El Mundo Granda, entre otros. El aporte de las teorías de las ciencias naturales y el necesario diálogo de estas con las ciencias sociales es innegable. De igual forma, las herramientas que ofrecen nuevas tecnologías y desarrollos del lenguaje estadístico nos permiten cuantificar, mapear, evidenciar las magnitudes de las problemáticas que ponen al descubierto un sistema que se sustenta en la muerte y el sufrimiento de distintas formas de vida, lo que en palabras de Bauman es un sistema de vidas despreciadas. Sin embargo, desentrañar las lógicas que subyacen al mundo social y los procesos históricos que le han dado origen implica otros acercamientos, lo que la salud colectiva ha hecho y le ha permitido desentrañar categorías centrales como la determinación social de la salud, la reproducción social, las mediaciones que le permiten acercarse a la dialéctica, complejidad de la vida, lo que requiere, entre otras cosas, una apropiación de las ciencias sociales. A partir de la configuración de la medicina social latinoamericana en el siglo XX, nombrada desde los años 80 como salud colectiva, se establece de manera explícita la relación entre ciencias sociales y salud. De los debates fundacionales de este campo de pensamiento, retomamos a una de las personas clave en su historia, quien con sus trabajos acerca de las corrientes de pensamiento en el campo de la salud es reconocido como pionero en América Latina para destacar las relaciones en estos dos campos. Juan César García, él sentó las bases para abrir nuevos horizontes de búsqueda hacia el tejido de la salud y las ciencias sociales. Desde su provocación para emprender análisis críticos frente a corrientes como el funcionalismo, la acción social, el marxismo, la fenomenología, reconociendo obstáculos y posibilidades para la construcción de conocimiento, la formación profesional y la proyección política de la medicina social en nuestro continente. Análisis estos que han seguido iluminando discusiones y propuestas de la salud colectiva en su desarrollo posterior. Reconocemos que este proyecto se origina no sólo por los debates académicos, sino por la vinculación de profesionales de la salud y de líderes sociales a esos procesos sociales aún fuera del campo científico. De hecho, uno de los principales llamados que se hacen hoy es a redimensionar la práxis de los trabajadores de la salud, del salubrista. Al transformarnos nos invitaba el profesor del mundo grande a ser intérpretes mediadores de esas nuevas fuerzas que surgen en este momento de globalización y nosotras compartimos ese llamado. Esto porque consideramos que aceptar un devenir histórico de la medicina social latinoamericana, actuar bajo el nombre de salud colectiva o citar alguno de los autores emblemáticos no es garantía de coherencia y compromiso con las ideas e iniciativas que se han construido en este campo por más de 40 años. Hoy, en las universidades y en los escenarios de actuación profesional y social, también existen aquellos que a nombre de la salud colectiva, como planteaba el profesor Bray, reproducen discursos y prácticas que desdibujan las apuestas originarias de un proyecto contrahegemónico y liberador en el sentido de orientar prácticas transformadoras como una propuesta no sólo ideológica sino política desde sus orígenes. Hacemos este recuento para decir que el sentido de nuestra participación en este foro es llamar la atención sobre la necesidad de insistir en algunas ideas, planteamientos, provocaciones que nos permitan mantener viva y profundizar la salud colectiva, también desde el trabajo académico, porque las instituciones de educación, al igual que las demás esferas del mundo social, se debaten entre las lógicas hegemónicas de carácter neoliberal y la resistencia de algunos grupos que persisten y construyen a contracorriente pensamiento crítico. A continuación, entonces, las dos tesis. Primera tesis. Interrogar y repensar las posturas epistemológicas, teóricas, los asuntos relacionados con el método, más allá de enunciar... interrogar y repensar las posturas epistemológicas, teóricas y los asuntos relacionados con el método, más allá de enunciar una declaratoria general acerca del enfoque, las técnicas y la apropiación de discursos, constituye una clave para avanzar en el fortalecimiento de la salud colectiva hoy. Las propuestas emergentes en el campo de la salud colectiva han tenido un carácter histórico consecuente con lo que sucede en las ciencias sociales como su eje medular. Gracias a estos acercamientos podemos comprender los contextos sociales como realidades históricas, lo que conlleva la incorporación de las herramientas que ofrecen las ciencias desde un enfoque crítico y sociopolítico que posibiliten avizorar proyectos diferentes de sociedad. En este marco surge la preocupación por los asuntos del método, no como algo procedimental, sino como una posibilidad de construir caminos argumentativos y prácticos desde dos ejes. Lo ontológico, respecto al sujeto cognoscente, responsable de generar conocimiento, que oriente decisiones y, desde lo metodológico, tomando en cuenta la complejidad que supone acercarnos a las realidades sociales. La relación entre ciencias sociales y salud, lejana de verdades absolutas o estáticas, ha perfilado un escenario de tensiones y articulaciones que se reactivan hoy. Esta situación pone al orden del día preguntas sobre el papel de la teoría, la rigurosidad, la flexibilidad, la creatividad del pensamiento epistémico. Semelman nos insistía en la necesidad de reflexionar hoy sobre el tipo de preguntas que nos hacemos, cuál es el lugar que le damos a la teoría, a qué teorías acudimos, cómo contribuimos al desarrollo de ellas, cómo leemos e incorporamos los aportes de los clásicos de las ciencias sociales desde la comprensión de su lógica interna y desde una mirada crítica para interrogar las realidades contemporáneas. ¿Qué lugar ocupan los autores propios, los latinoamericanos, en contraste, diálogo o imposición con las ideas de los autores de otras latitudes, de otros contextos? Esta es la metáfora que Enrique Dussel y Hugo Semelman denominan sujeto erguido, por medio de lo cual, en relación al método, antes que privilegiar la construcción de un objeto con determinadas funciones cognitivas, se requiere que el sujeto cognoscente dé cuenta consciente de su postura y desde allí pueda reconocer situaciones contextuales que le posibilitan descomponer en objetos. Mantener una postura erguida supone entonces explicitar lo que se quiere conocer y transformar y desde dónde se aspira a hacerlo, es decir, que lo que la realidad social requiere es de intelectuales, académicos, líderes sociales dispuestos seria y verdaderamente a desplegar sus potencialidades, a reconocerse inacabados, pues la realidad nos contiene y a la vez nos supera. Como sujetos intervinimos la realidad, pero ella nos construye. Otro de los hilos centrales referidos al método y muy relacionado con lo que ha sido y debe ser la salud colectiva en la perspectiva histórica son los problemas del tiempo-espacio. La investigadora mexicana Guadalupe Valencia destaca que el tiempo y el espacio social generalmente se dan por sentado, se le reconoce como factor exógeno permanente, como una especie de telón de fondo en una historia preexistente y ello trae consecuencias adversas para la investigación, para generar otras formas de conocimiento, para la praxis, porque se naturaliza el tiempo y el espacio y se desconocen las particularidades en las que el mismo objeto se da, pero peor aún porque se fragmentan y despolitizan los análisis. Es importante tener en cuenta la dimensión temporo-espacial y cómo ésta no se agota en la declaratoria de la existencia de un dominio teórico particular en un tiempo histórico, sino en poner en el centro del problema asuntos centrales que deben argumentarse y justificarse social, política, ideológicamente. Esto para la salud colectiva consideramos es clave, pues es un campo que no es neutro, en el que cualquier pregunta sea relevante y pertinente. Otro aspecto relacionado con el método es la importancia de preguntarnos por nuestra relación con la ciencia y descentrarnos de ella para reconocer sus aportes, pero también sus ocultamientos. Avanzar en este campo consideramos es una tarea que debemos profundizar, pues romper con el fetichismo de la ciencia ha sido el camino que le ha permitido, entre otras, a la salud colectiva reconocer otras racionalidades, visibilizar, probar rutas distintas a la de la modernidad, a la de la ciencia objetiva, reconocer el sujeto, la relación sujeto-objeto y la fuerza creadora de los grupos sociales en tanto actores como bien nos lo enseña Alain Turey. Ligado a esto, es importante mantenernos vigilantes para confrontar la ligereza en la asunción de los enfoques con que en ocasiones recortamos la realidad para comprender y transformarla, y levantar la preocupación por el desborde de algunos enfoques que desde lo cualitativo parecen estar anclados en posturas eclécticas y poco rigurosas. Asimismo, es preciso reconocer el desconocimiento que en algunos escenarios tienen los datos cuantitativos, llegándose en ocasiones a su satanización. Asimismo, la distorsión de los estudios mixtos, la falta de creatividad y la apropiación mecánica de los enfoques y tipos de estudio se vuelven moda y opacan los esfuerzos de trabajo con pertinencia social y con rigor metodológico. Así pues, en la reflexión sobre asuntos ontológicos, epistemológicos y praxeológicos relacionados con el conocimiento social y la salud colectiva, es necesario consideramos mantener el cuidado por la manera como los cánones de cientificidad se erigen en la actualidad como tendencia dominante desde una lógica del eficientismo académico, a lo cual ya se refirieron los profesores. Ese eficientismo y esa cientificidad que nos despoja de profundidad, de criticidad, de rigurosidad en la labor del investigador, se le orilla a este a cumplir fielmente con lo establecido en una competencia desmedida. Lo que ha llevado a pensar en la figura del investigador prestigioso, muy productivo, hiperespecializado, pero desligado del contexto, desconocedor del mundo del que hace parte. La segunda tesis tiene que ver con este asunto de lo ético-político. Queremos plantear que dimensionar lo ético-político desde la salud colectiva, sus posibilidades de autorreflexión y autocrítica, son una condición para dar vigencia y pertinencia a su praxis. Los elementos de reflexión que se exponen a continuación se derivan de una concepción de la ética alejada de los códigos, de normas a seguir, porque instancias instituidas como los comités de ética en ocasiones instrumentalizan el uso del consentimiento informado y supervisan los procedimientos seguidos por los investigadores, despojándolos de su capacidad reflexiva y crítica para definir postura frente a los procesos de generación de conocimiento que lideran y las apuestas políticas que direccionan su praxis. Consecuentemente, lo político es la acción acompañada de palabra, del discurso como única posibilidad de experimentar el mundo como mundo común. En este sentido, Arendt nos propone que solo hablando es posible comprender desde todas las posiciones cómo es realmente el mundo. El mundo es, pues, lo que está entre nosotros, lo que nos separa y lo que nos une. Centralmente, al compromiso con la creación de distintos campos argumentativos y prácticos a favor de la vida, en condiciones de equidad y dignidad, el maestro Hugo Semelman nos convoca a la responsabilidad ético-política de las ciencias sociales ante la realidad del capitalismo salvaje. Esta propuesta centra las miradas en la génesis de los sujetos y la historicidad de los procesos, porque el conocimiento que se construye sirva de soporte a decisiones de políticas, es decir, que sean opciones de construcción social. Redimensionar los asuntos de la ética desde la salud colectiva es necesario, porque reconocer al otro, construir comunidad académica, mantener el debate de ideas, el rescate por las ideas fundantes de la salud colectiva, la búsqueda de coherencia y la valoración por el quehacer cotidiano son asuntos que se ponen en juego en esta dimensión ético-política. Hoy, se precisa inventar formas para resistir la despolitización frente a una formación conservadora, tecnocrática, superficial, frente a la banalización de la realidad social, a la ausencia de explicaciones más allá de lo mediático, a la falta de compromiso con lo público, sin cuestionar lo que producimos, la manera en que lo producimos, los usos que le damos a lo que producimos desde la academia y desde la práctica social. Lo anterior exige una atención de los profesionales y académicos del área desde una constitución como sujetos políticos que adquieren, mediante su formación, un compromiso con la sociedad máximo cuando la formación se posibilita en una universidad pública. Y a este respecto, queremos traer todo el aporte que ha hecho la socióloga María Teresa Uribe sobre esta responsabilidad de lo ético-político, puestos en escenarios de lo público, como el caso de la universidad. Otro asunto ligado a lo ético-político, que es uno de los grandes desafíos que en el espacio común de todos, en lo visible, en lo criticable, enfrentamos hoy, es la preocupación por la pérdida del sentido de lo público. Nos interesa subrayar este asunto por las consecuencias tan adversas que ello tiene en el campo de lo social, particularmente en la salud y en la educación. Hemos naturalizado la predominancia de lo privado por encima y en negación del valor de lo público. Cada vez más el debate se pone en el ámbito de la voluntad o las intenciones, olvidando que la lógica, la razón de ser de los privados es la ganancia, es el lucro, la acumulación, y este es un asunto que no se ha analizado ni denunciado suficientemente. A nombre de la no mercantilización de la salud, de una aparente defensa del sujeto que reivindica el individualismo, la atención a la enfermedad como eje de bienestar y la negación del otro en procesos carentes de perspectiva política. Ante este panorama, es importante valorar las ciencias sociales, profundizar en la reflexión de sus alcances y limitaciones, realizar nuevas búsquedas para hacer y pensar la realidad. Particularmente en el campo de la salud colectiva, este desafío se convierte en un imperativo histórico, ético y político. Más aún, cuando enfrentamos reveses que van desde la política más amplia hasta la ser cotidiana. A modo de decir, una tarea pendiente es abordar, ahondar, perdón, en la salud colectiva, en la corriente crítica, seguir ganando espacios, persistir y confrontar aquellas posturas que a nombre de lo contrahegemónico mantienen y reproducen modelos conservadores para mirar, pensar y actuar en el mundo sin mayor potencial reflexivo y transformador. Consecuente con lo desarrollado hasta el momento, quedan planteados desafíos para la salud colectiva desde los procesos de formación, la construcción de conocimiento y los problemas vinculados a la práctica política. Respecto a la construcción de conocimiento, conviene repensar asuntos ligados a la formación, que van más allá de la identificación de contenidos. En este punto, queremos traer las ideas que expresa, o una de las ideas mejor, que expresa la investigadora Estela Quintal, frente a las exigencias de los currículos flexibles, que se asumen como si el currículo pudiera ser sin que lo sea el sujeto que lo usa, flexible en su pensar, en su lógica de razonamiento y de construcción del mundo. Eso no lo resuelve el uso o el abuso de autores que hablen de pensamiento complejo, sino que lo promueven formadores con lógicas de razonamiento complejas que intenten promover y provocar capacidades de pensar fuera de las lógicas causales, lineales, explicativas y clasificatorias. Lugar donde se suele poner a los pensadores complejos. En el mismo sentido de ese desafío frente a la formación, pensamos que al interior de las universidades es urgente reencantar el trabajo académico, fortalecer el trabajo creativo en la praxis y en la teoría, reconocer los logros para ir más allá de lo dicho, plantear las teorías desde lo local, obviamente sin desconocer a los clásicos y en tal sentido mantener viva la salud colectiva, su potencial reflexivo transformador desde una mirada autocrítica. El capitalismo cognitivo define hoy las maneras de ser y hacer en el mundo académico. Esto puede llevar a la salud colectiva a que se diluya ante lógicas que refuerzan las tendencias más conservadoras que favorecen la desconexión de los procesos individuales o particulares de grupos sociales concretos de la totalidad social. Ya voy a terminar. Que pueden orientar a la pérdida de postura crítica, reflexiva y de profundidad en el análisis y comprensión del mundo social para tomar postura y dimensionar las posibilidades de acción de los profesionales de la salud colectiva y en ese sentido atentar contra la perspectiva histórica. El momento actual, la contemporaneidad latinoamericana, comprendida desde una lectura histórica de lo que ha sucedido en los últimos 20 años, expone situaciones relacionadas con la implementación y profundización de las reformas neoliberales en el campo de la salud, de la educación, de las políticas sociales, la intensificación de la extracción, destrucción de la naturaleza por la lógica depredadora y acumuladora de la racionalidad capitalista, una ciencia eficientista altamente despolitizada, la intensificación de conflictos, crisis económicas civilizatorias, la diversidad de maneras para afrontar dichas tendencias que se debaten entre gobiernos, sociedades más conservadoras, disciplinadas, frente a estas imposiciones y experiencias de resistencia y construcción de proyectos alternativos, fuerzas progresistas con aciertos y desaciertos. Hoy se dan procesos a nivel del país y del continente que vuelven sobre los debates históricos para ganar identidad acerca de los autores e ideas fundantes de la medicina social salud colectiva latinoamericana y mirar cómo las discusiones del mundo académico se han llevado a la práctica e insistir en la necesidad de articular esfuerzos para el intercambio de experiencias que posibiliten robustecer la militancia política. Nos sumamos a la construcción de caminos que permitan coordinar acciones que rescaten el pensamiento crítico y la praxis politizada. Vemos que iniciativas como el Seminario de Determinación Social en Salud, la Red de Salud Colectiva, el llamado a fortalecer el trabajo de Alames Colombia, las luchas sociales por la salud, el acumulado de movilización social por el derecho a la salud apuntan en esa dirección y nos permiten mantener viva la utopía que es la salud colectiva. Pues al decir de Fernando Birri, ella es la que nos permite caminar. Muchas gracias. 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 Gracias.